¿Está preocupado, ocupado por el COVID-19 o está más preocupado por el tema post-pandemia? Me parece interesante el eje que vos planteás. Digamos, las cuestiones colaterales, los efectos colaterales que obviamente está trayendo el aislamiento obligatorio, esto casi ya más de 100 días de cuarentena. Pero no lo decís vos, no lo digo yo, lo dijo una funcionaria del Gobierno Nacional, la interventora del sistema penitenciario federal, que fue jueza durante 30 años, integrante de la Cámara de Casación Penal de la capital de la ciudad, del Gobierno de la ciudad, y que fue la fundadora de justicia legítima, y cuando asumió como interventora del servicio penitenciario, dijo que la criminalidad iba a aumentar en la Argentina. Vinculado a estos dos ejes que vos estás planteando, al aislamiento, vinculado al tema del COVID-19 y a la situación de economía que obviamente se está agravando. Ahora, esta funcionaria lo manifestó públicamente ya hace más de 35 días, lo que nosotros nos preguntamos y nos preocupa, y yo estoy y formo parte de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara, y ayer presenté dos proyectos, uno vinculado a la situación de la frontera, daría la impresión que no tenemos, Ministra de Seguridad no se la ve, ha habido graves problemas en la frontera norte y en la zona de Misiones, vinculado al ingreso indiscriminado de personas de otros países sin ningún tipo de control. La funcionaria hizo estas manifestaciones, pero de ninguna manera estamos viendo de qué manera se va a atacar este diagnóstico que hizo esta funcionaria nacional, que repito, es una mujer que conoce de la materia penal. En Tucumán, Omar, por el COVID van muriendo lamentablemente 5 personas, en lo que va de mayo, en el mes de mayo tuvimos 19 homicidios, y en lo que va del año ya son más de 70 homicidios en situaciones de hechos de violencia, digo, claramente en la provincia de Tucumán, sumándole a la situación económica, que obviamente impacta, impacta en el gobierno provincial porque recibe menos recursos, impacta en los municipios que les baja la recaudación y necesitan la asistencia del Estado, impacta en los que no pueden trabajar. Nosotros estamos en contacto con casi 10.000 transportistas escolares que desde el mes de diciembre a la fecha no tienen ingreso. Es gente que tenía una vida de clase media, fruto de su trabajo de empresa familiar, y algunos van a comer a comedores porque no tienen recursos. impacta por la gran cantidad de hechos delictivos, impacta por la muerte de Pepe Porcel, un productor que trabajó toda su vida y que en la última etapa de su vida, con derecho a disfrutar de su familia, de su nieto, lo asaltan y lo matan impunemente, como viene ocurriendo en la zona este, con varios, digamos, productores o gente que vive, digamos, de la actividad rural. Ante eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es mostrar índices si en Tucumán tenemos mejores o peores índices de acuerdo a los habitantes que tiene Tucumán con respecto a otras provincias u otros países. Tucumán necesita, Tucumán requiere, tenemos emergencia en seguridad, tenemos una comisión de emergencia, tenemos la comisión de seguridad, tenemos, obviamente, fuerzas federales con asiento en la provincia, nosotros creamos la división droga en la provincia, entonces, ahora, lo que falta, Omar, y no se trata de pedir que se vaya o se quede tal o cual ministro porque es el responsable del gobernador, se trata de decirle a los tucumanos de qué manera vamos a evitar no convocar a la familia de Espinosa a darle un subsidio, a resolverle el problema porque no tenga una casa, no convocar a la familia de Lucena, que está bien que se lo haga, del policía muerto, está bien, hemos detenido las cinco personas, pero esto llega tarde, y acá se sabe quiénes son, Omar, se sabe quiénes son las bandas que operan con absoluta impunidad, hay que tener una mirada también con respecto a lo que está pasando con el Poder Judicial, sería interesante saber quiénes han sido las personas liberadas previo, el momento, digamos, cuando se dictó el aislamiento, quiénes han sido las personas que estaban presas y han sido liberadas, y por qué otras personas que no han cometido delitos tan graves siguen presos. Me parece que si no se pone de acuerdo el Ejecutivo, la Legislatura, el Poder Judicial, esto, digamos, nada indica que esto vaya a mejorar. ¿Estás de acuerdo con este aislamiento, bueno, aislamiento que hoy está cumpliendo la provincia de Tucumán? Han pasado muchos días, sabemos que la situación se va a complicar. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Tucumán? Mirá, yo a los primeros días de que se decretó el aislamiento, me reuní con el Gobernador, con la Ministra, hemos tenido contacto, hicimos también algunos aportes y sugerencias, creo que a la luz de los resultados, las medidas que se han tomado están dando resultados positivos. De hecho, no hemos tenido circulación viral y hemos tenido, lamentablemente, muy pocas, o sea, 5 personas que fallecieron, no solamente Tucumán, en general, las provincias del norte, también por sus particularidades, por las características poblacionales y porque, digamos, se tomó en un primer momento medidas importantes, hemos evitado, digamos, que tener una cantidad de contagios que lamentablemente hubiesen, digamos, saturado el sistema sanitario y es uno de los problemas por los cuales, digamos, uno de los cuidados que hay que tener con la circulación viral. Claro, han pasado más de 100 días ya de esto, no es así, creo que fue hacia fines de marzo. Hoy se habla que la legislatura estaría presentando un proyecto para prohibir el ingreso. Me causa gracia porque digo que ya han pasado más de 100 días. Esto con los controles serios, no se necesita este tipo de leyes. Ya han pasado más de 100 días. No es el ingreso indiscriminado, no se necesita después de 100 días decir que se va a cerrar la frontera 60 días, parece realmente algo que... Cuidado que en ese proyecto estamos radicando. El proyecto de marzo lleva la firma del presidente... De José Azcárate. De José Azcárate y de Roque Toméz. Lo respeto a los tres legisladores, a Roque, a... pero me parece que en esto hay que seguir la lógica de lo que plantea el sistema sanitario. Hay un COE, hay un ámbito donde confluyen los que tienen que estar y las decisiones se tienen que tomar de manera centralizada. Si vos tenés un buen control de frontera, las personas que vienen de las áreas de circulación viral, se les hace los estudios, se los somete a... No, no, de ninguna manera, no, no. Hacer el aislamiento como corresponde, hacer a los 7 días la prueba y si está todo bien, mandarlo a su domicilio. Claro, lo otro día me comentaba un concejal, no viene al caso su nombre, un concejal que decía la cantidad de pedidos de conocidos familiares que tienen en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, solicitando la ayuda porque se han quedado sin un peso, sin poder alimentar mujeres que están embarazadas y están solicitando el regreso a la provincia de Tucumán. Bueno, mirá, yo tengo el caso, muchos casos, porque nosotros trajimos 7 colectivos, casi 300 personas, en una etapa, en un momento donde no había circulación viral en la cava. Hoy, digamos, los cuidados tienen que ser mucho más intensos de lo que ocurría cuando no había circulación en la cava, pero ayer llegó una tucumana, Caleta Olivia, ella con su hijo de 9 años, embarazada, de riesgo, de 6 meses, quedaron sin trabajo en Caleta Olivia, prácticamente en situación de calle, llegaron, hablé con la Ministra, llegaron el día de ayer o antes de ayer, están haciendo como corresponde el aislamiento obligatorio y demás, pero me parece que hay que tener cuidado porque hay muchísimos tucumanos que le están pasando muy mal, que están en situación de calle, que no encuentran respuesta en las provincias donde están, y que lo peor que podemos hacer nosotros en medio de esta pandemia, donde hay angustia por el contagio, introducir todavía la angustia y decir ustedes que por 60 días no hay ninguna manera de que entren, me parece que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y lo otro que te quiero decir, Omar, vinculado al tema, ya que lo entrevistaste a Malay, hay muchas cosas que están pasando, nosotros estamos pidiendo una audiencia al Gobernador porque realmente nos parece inadmisible que Tucumán no tenga un Consejo Provincial de Seguridad. Vamos a presentar un proyecto de ley con dos ejes, la Inspección General de Seguridad a través de un sistema, a través de concursos públicos de tres personas con un equipo para que haga todo el control y el seguimiento de la manera en la que la policía, el servicio penitenciario y sus integrantes aplican la ley y se desempeñan en los operativos siempre ajustados a derecho. El seguimiento del incremento patrimonial de los oficiales superiores de la fuerza, una verdadera auditoría de cómo actúa el personal policial. Y el segundo eje, un Consejo Provincial que lo preside el Gobernador, el Ministro de Seguridad, las Fuerzas Federales, el Jefe de Policía, el Ministerio Público, el Presidente de la Corte, la Justicia Federal, porque es inadmisible, Omar, a la luz de lo que está ocurriendo, la policía sabe quiénes son. Es inadmisible que la justicia provincial, la justicia federal, la inteligencia de la Gendarmería, el DEDO, la inteligencia de la Policía de Tucumán, la inteligencia de la Policía Federal, no tengan un ámbito donde puedan confluir para aplicar las políticas públicas que trasciendan un gobierno. Y aparte otro tema, Omar, que lo plantee también públicamente, nosotros tenemos los denominados excedentes financieros, fondos millonarios en el Tribunal de Cuentas, en la legislatura, en la justicia de Tucumán. Hay que crear un fondo para resolver el sistema carcelario en la provincia de Tucumán. Hay más de mil detenidos en la comisaría, Omar. Cuando se escapa un delincuente de una comisaría, lo echan al policía. No puede haber detenido ninguna comisaría porque está afectando el 30% del personal policial, el 30% del personal policial en cuidar presos. Todavía no se hizo el sistema de cámaras en la capital y en Gran San Miguel. No están los 1.300 policías que dijeron en la calle. No se aplica el sistema de cuadrículas que me parece interesante. Es decir, ha habido muchos anuncios, pero si no hay recursos afectados a las políticas de seguridad, vamos a tener que lamentar, lamentablemente, muchos hechos como los de Pepe Porcel, que obviamente nos conmueve a todos. Lo último, que tiene que ver con tu profesión. ¿Por qué no flexibilizan 100% la actividad de los odontólogos? Mirá, hay dos miradas con respecto a eso. Los odontólogos que trabajan en relación de dependencia y los odontólogos que como profesión liberal la están pasando muy mal. Algo se flexibilizó ahora porque lamentablemente han visto menguados sus ingresos como los abogados, como muchas profesiones liberales que no pudieron trabajar. Ahora, las carreras de la ciencia y la salud, el caso de odontología, la medicina, la psicología, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, son los que primero tendrían que estar a la vanguardia en entender que como así, como alguna vez llegó el HIV y hubo que modificar todas las normas de bioseguridad, esto hasta que no tengamos una vacuna, llegó para quedarse. Y vamos a tener, yo voy a mi odontólogo que está atendiendo y tiene que incorporar normas de bioseguridad, que las obras sociales también se tienen que hacer cargo y no porque le pagan aranceles bajísimos, porque le pagan cuando quieren. Entonces también hay que adecuarse a que una profesión como la odontología requiere de modificar los aranceles y de incorporar las normas de bioseguridad que no las termine pagando ni el paciente ni el profesional, sino que la paguen las obras sociales.